hola mi gente hermosa bueno este vídeo es para todas esas personas que me estuvieron preguntando si yo sigo haciendo las mismas modificaciones para los panes de cajita que porque habían cambiado los ingredientes yo de hecho ni lo había notado si ustedes no me lo dicen ni lo noto pero yo lo único que noto chicos es que rebajaron un poquitito la cantidad de aceite todos los demás ingredientes son los mismos así es que como ya les conté ni siquiera lo había notado y yo sigo usando los mismos ingredientes y las mismas cantidades que todo el tiempo les he dicho para mis panes de cajita y siempre me han quedado igual así es que en realidad no necesitan hacerle ningún cambio chicos ya saben que yo para modificar las cajitas simplemente cambio el agua por leche yo pongo los mismos tres huevos a veces uno más pero en realidad no necesario pongo la cucharadita de vainilla pongo el aceite ustedes pueden poner mantequilla si gustan pero yo sigo dejando el aceite y agrego un cuartito de harina de trigo todo uso eso es lo que siempre he hecho para modificar mis panes de cajita y me siguen quedando igual así es que como ven yo no he hecho ninguna modificación a estos panes de cajita aunque le hayan bajado un poquitito la cantidad de aceite que llevaban anteriormente